En el corazón del bosque, vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba acechándolos para comérselos. ¡Ah! ¡Gorditos cerditos! ¡Algún día me los comeré! ¡Ja, ja, ja! El mayor, que tenía muy poco interés en el juego, decidió construir una casa de ladrillo. En esta labor tardó varios días. El lobo interrumpió el juego de los dos cerditos y salió corriendo tras el pequeño. ¡No me alcanzarás, lobo malvado! ¡Soy pequeño! ¡Y muy veloz! ¡Ya veremos! El cerdito llegó hasta su casa de paja y se encerró en ella. ¡Sal de allí! ¡O soplaré y soplaré! ¡Y tu casa derrumbaré! ¡Sopla si quieres! ¡Pero no saldré! El lobo sopló y la paja voló dejando al cerdito a la intemperie. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buenos pulmones tienes, señor lobo! El cerdito corrió hacia el bosque y el lobo detrás de él. El cerdito, ya cansado, pudo llegar a la casa de madera de su hermano mediano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abre pronto, hermano! ¡Que el lobo viene detrás de mí! ¡Ah, no te preocupes, hermano pequeño! ¡En esta casa nada nos pasará! A los pocos minutos, llegó el lobo, quien gritó. ¡Ya sé que están allí! ¡Así que salgan de una vez! ¡No saldremos de aquí! ¡Muy bien! ¡Entonces soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y su casa de madera volaré! ¡Volaré! El lobo tomó aliento y sopló, pero solo unas tejas logró despejar del techo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pudiste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tomaré de nuevo aire! ¡Y ya verán! El lobo hizo una aspirada larga, llenó sus pulmones de aire y sopló con mucha fuerza. Las tablas de la casita de madera salieron a volar y los dos cerditos quedaron a la intemperie. Los cerditos corrieron velozmente hacia el bosque y el lobo detrás de ellos. Los cerditos fatigados llegaron hasta la casa de ladrillo de su hermano mayor. ¡Apre pronto, hermano, que el lobo viene detrás de nosotros! ¡Entren rápido! ¡En mi casa de ladrillo estaremos protegidos! Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. A los pocos minutos, llegó el lobo, quien gritó... ¡Ya sé que están allí! ¡Así que salgan de una vez! ¡No nos creemos de aquí! ¡Muy bien! ¡Entonces soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y su casa de ladrillo volaré! ¡El lobo tomó aliento y sopló! ¡Pero esta vez, ni una de las tejas logró despegar del techo! ¡Ja, ja, 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 Hizo una aspirada larga, llenó sus pulmones de aire y sopló con mucha fuerza. Más quedó azul por el esfuerzo y nada logró. El lobo se puso a dar vueltas a la casa buscando algún sitio por el que pudiera entrar. Al ver la chimenea, pensó trepar hasta allí, entrar y devorar a los cerditos. Sin embargo, el hermano mayor había prendido fuego a la chimenea. El lobo escapó de allí dando unos terribles aullidos. Y nunca se volvió a saber de él. ¡Gracias, hermano mayor! Y el cerdito pequeño y mediano aprendieron que la prevención y el dinamismo del hermano mayor le salvó la vida.